Las grandes oportunidades requieren de grandes sacrificios, sobre eso Keylor sabe mucho. Este joven dejó su natal Golfito para aventurarse en Pérez Celedón y obtener su certificado como técnico en Evanistería. En total fue un año y medio lo que estuvo junto a otros 11 compañeros, un largo proceso que culminó este miércoles con la exposición de su trabajo. De la unión de Conte en Golfito hasta Lina de Pérez Celedón, la creatividad viajó varios kilómetros para el disfrute de los amantes de los buenos muebles. Exactamente, la verdad fue un poco difícil pero a la vez muy agradable porque es una experiencia nueva, venirse tan largo para aprender esto y gracias a Dios creo que todo me ha ido bien, todo va súper bien y el conocimiento que he adquirido es bastante bueno y vamos a ver cómo va en la práctica. ¿Por qué decidió meterse en un taller de Evanistería? Básicamente fue como un tío que llegó y me dijo, Keylor tengo un taller libre, si usted hace un curso de Evanistería yo se lo regalo y yo como, Jay, no voy a desperdiciar una oportunidad como estas. Entonces lo tomé, averigüé las cosas del curso y se me dio la oportunidad, me la dijeron y aquí estoy gracias a Dios. ¿Cómo te decir que entonces un futuro emprendedor en este aspecto, ya terminando la práctica casi que empezando un proyecto propio usted? Exactamente, gracias a Dios, como le digo, cuando salga de aquí yo tengo mi taller, por dicha, entonces puedo empezar a trabajar. Al igual que Keylor, 11 estudiantes de Evanistería finalizaron el proceso en el Instituto Nacional de Aprendizaje y ahora se enrumban a iniciar la práctica laboral en diferentes talleres de la zona sur. Ellos inician con cursos como por ejemplo de dibujo técnico que es lo primero que se ve, después pasan a un mecanizado de piezas, donde solo piezas trabajamos y en el módulo de técnico de Evanista que es el que está concluyendo en el día de hoy, ahí si fabricamos los muebles tal es como ustedes los pueden observar. Los muchachos se les exige verdaderamente en todas las disciplinas de responsabilidad con respecto al taller, las normas de seguridad, el uso de los equipos de protección personal, verdad, todo eso se les exige como complemento de la formación que ellos están recibiendo. Al mismo tiempo pues la puntualidad, la exigencia del cumplir con las horas de trabajo, de cumplir con los objetivos, de cumplir con las tareas y todos los procedimientos tienen que ser satisfactorios para poder llegar hasta este día. Pero en el INA no solo aprendieron a fabricar muebles, ellos obtuvieron una educación integral que les permite desenvolverse en el medio, porque parte importante de esto es saber vender los productos que se elaboran. Exactamente, ¿cómo vendemos el producto? Tenemos que hablar, tenemos que comunicarnos con el cliente, el cliente es el que nos dice qué es lo que quiere, cómo lo quiere, yo le ofrezco cómo hacerlo, le ofrezco el diseño, le ofrezco la estructura, le ofrezco la calidad del producto como tal, entonces ellos aprenden a eso también, esa parte, esa dinámica de lograr conquistar al cliente para poder venderlo, para poder venderle, porque hay mucha competencia, entonces necesitamos de eso, si yo tengo un cliente y me pide algo, yo tengo que convencerlo, de que lo que yo le voy a hacer es de calidad. Y no solo con los clientes se toman detalles en el curso, pues también se le enseña a los jóvenes a tolerar situaciones laborales, pues algunos podrán ser muy buenos, pero si no aceptan órdenes del patrón podrían perder muchas oportunidades, en esto se hizo mucho énfasis durante el año y medio del curso. Yo soy un patrono y yo le exijo, al alumno yo le exijo, yo le exijo que cumpla, que sea responsable, que haga las cosas cada día mejor, que utilice correctamente todo, como si yo fuera un patrón, como si ese taller fuera mío, como si fuera mío, entonces eso es lo que yo les expreso a ellos también, aparte de la parte humanitaria, el respeto, todo lo que tenga que ver con las relaciones humanas y todo ese tipo de cosas, pues lo vemos. Sí tenemos problemas a veces, de verdad, que no aceptan, así como usted dice, una orden, un llamado de atención, pero se supera. Los jóvenes oscilan entre los 16 y 23 años y a pesar de que durante los tres meses de práctica laboral no tendrán salario, el INAH les mantendrá las becas y sobre todo la póliza de riesgo institucional en caso de sufrir algún percance. Queda demostrado que no hace falta cruzar el Cerro de la Muerte para adornar de la mejor manera su casa, solo hace falta buscar un poco más en lo interno de la comunidad.